La siguiente receta vamos a hacer un pulpo salteado en la saltea y valga la redundancia, con una muselina de patata cocida y pimentón picante. Es una receta también como todas muy muy sencillita, vamos a utilizar la termomix, como he dicho antes también se puede utilizar un brazo, cualquier cosa, para ello vamos a utilizar unas patas de pulpo que previamente ya he cocido, unas patatas cocidas, pimentón picante y pimentón dulce, un fume de pescado que he hecho con las cabezas y con el agua de cocer el pulpo. Cortamos la pata en unos cachitos, vamos a hacer con esta nos llega y pasamos a la sartén. Echaremos un poquito de aceite, de oliva, como siempre, ponemos al fuego y cuando esté muy 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 caliente echaremos la pata de pulpo para saltearla. Vamos a preparar la muselina de patata, que para previamente hemos cocido las patatas, la vamos a coger en trocitos, echamos a el aparato, tenemos la patata, tenemos el fumet y vamos a preparar la muselina. Echamos un poquito por la mitad de donde tenemos las patatas, más o menos, y cerramos. Bueno, vamos a pasar a emplatarlo, ya tenemos la muselina, tenemos la pata de pulpo salteada, que la tengo aquí, ahí queda, así de ese color doradito, y vamos a coger con la cuchara. Hacemos una raya, debajo ponemos el pulpo, así, que está crocante, ha quedado, tiene que quedar eso, que quede durito, crocante, que quede así. Hacemos una montañita, y ahora con el pimentón dulce, le damos un toque de color. Así, le ponemos unas hojitas, y le vamos a añadir una galleta de patata, y le ponemos a hacer para hacer bonito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!